Una realidad que para ti y para mí como seres humanos es imposible evitar el que llegue y toque a la puerta de nuestra vida es el rechazo. Viene tal vez por cómo eres, cómo hablas, cómo te vistes, cómo no te vistes, tu contexto, tu forma de reír. No sé por qué razón pueda venir, pero el caso es que llega. Y en mi caso ha sido algo recurrente, pero recuerdo que en la etapa durante la secundaria y la prepa era en donde más, más me afectaba. Recuerdo que ese sonido de la campana del recreo causaba mucha ansiedad en mí porque empezaba mi mente a pensar con quién voy a hablar en el recreo, me van a aceptar o no me van a aceptar, voy a encajar, voy a hacer la rara, qué va a pasar. Me causaba muchísima ansiedad y el rechazo era algo que había propiciado un temor en mí. Y humanamente reaccionamos al rechazo diciendo, ok, qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer, cómo le puedo hacer para encajar. Y eso me llevó a mí a comprometer muchas de mis convicciones, a dejar de ser lo que realmente yo era con tal de alcanzar a estar en ese grupo de personas. Y la verdad es que logramos esos metas a corto plazo, logramos muchas veces cambiar y encajar. Pero la realidad es que pasan los años, cambiamos de contexto, cambiamos de grupos de personas y el rechazo se vuelve a presentar y vuelve a evidenciar una herida en nuestro interior, una realidad en nuestro interior y nos vuelve a hundir. Porque el rechazo no se debe de enfrentar viendo cómo cambiar lo que está afuera, sino algo en el interior debe ser llenado. Y yo te quiero compartir una historia que hace un poco tiempo mis pastores hablaron sobre mi vida y trajo tanta luz alrededor del tema del rechazo. Y está en Génesis capítulo 29 a partir del versículo 31. Yo te quiero animar a que vayas por tu Biblia o que por ahí puedas encontrar estos versículos y mientras te doy un contexto breve. En esta historia vamos a encontrar a tres personajes. Dos de ellas son mujeres, son Lea y Raquel. Ellas son hermanas y probablemente el nombre de Raquel te suena más familiar porque ella podemos decir aquí en esta historia es la popular. Ella la Biblia dice que era hermosa, un rostro hermoso, un cuerpo hermoso, era la popular. Luego está Lea y Lea, que es la hermana mayor, dice la Biblia que solo tenía un brillo bonito en los ojos, que ahora podríamos traducirlo como tiene bonita letra y ya. Y el tercer personaje es Jacob. Luego puedes estudiar la historia, leerla, pero aquí te la voy a resumir y te voy a decir que en este momento ambas hermanas están casadas con el mismo hombre, Jacob. ¿Y de quién crees tú que Jacob estaba enamorado? Obviamente de Raquel. Lea estaba siendo rechazada constantemente por su esposo Jacob, porque Jacob estaba perdidamente enamorado de Raquel. Y no me puedo imaginar el contexto que vivió Lea constantemente siendo comparada por su hermana, a todo mundo viendo a su hermana y ella constantemente siendo rechazada. Entonces en medio de eso es que vamos a leer el versículo 31 y dice lo siguiente. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, y voy a hacer una pausa ahí, me fascina como Dios, aun cuando tú y yo intentamos cubrir nuestro dolor, Él siempre conoce nuestro corazón. Y dice, cuando vio que no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Ok, vamos a hacer una pausa ahí. Dios en su gran amor para con Lea le concede tener un hijo. Y Lea da a luz y ve a su hijo y dijo, sí, Dios me lo dio para que entonces mi esposo me ame, para que entonces pueda salir de ser rechazada. Y continúa versículo 33. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón, porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Aquí vemos como aún con su primer hijo, Jacob no amó a Lea. Entonces dice, bueno, con el segundo voy a ser amada. Pero la situación continúa igual, Jacob sigue sin amar a Lea. Versículo 34. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo, lo llamaron Levi. Porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado tres hijos. Y conmueve mi corazón el ver cómo pasa la expectativa de Lea de decir, me va a amar, a decir, aunque sea un poco de cariño, aunque sea un poquito con eso me puede satisfacer. Y cómo nos podemos encontrar tú y yo así, pensando que algo que podamos hacer, que podamos dar a luz como Lea, va a por fin lograr que seamos aceptados y que seamos plenos. Que por fin a un poquito de cariño pueda satisfacer el vacío de nuestro corazón. Y para Hollywood el final de esta historia, el mejor final de esta historia sería, bueno, y entonces tuvo su tercer hijo, Jacob volteó a ver al hijo, volteó a ver a Lea, se enamoró y vivieron felices para siempre. Pero la realidad es que Jacob siguió rechazando a Lea. Pero el desenlace de esta historia y de tu historia y mi historia es mucho mejor de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Y quiero que leamos este último versículo, 35, dice, una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Lea, después de su tercer hijo, contempló a Dios y se dio cuenta de cuán amada era por Dios y dijo, me dedicaré a alabar al Señor. Cuando tú y yo encontramos nuestro deleite en el amor de Dios, es entonces que no importa cuántas veces el rechazo venga y toque a la puerta de nuestra vida, nos va a encontrar plenos. Cuando el rechazo nos encuentra plenos, ya no nos hunde. Porque tú y yo, cuando conocemos que hemos sido aceptos en el amado, cuando conocemos la cruz, en donde estando separados totalmente, fuimos aceptados por la sangre del Cordero y que somos hijos amados en quienes Dios, Dios, el Padre perfecto, se complace. Nuestro vacío es satisfecho y ya no importa si nos aceptan o nos rechazan, vivimos satisfechos. Y aparte de eso, hay algo sumamente interesante en esta historia. Judá es la simiente de Jesús. Este último hijo que Lea tuvo es la simiente. De ahí llegó Jesús el Salvador. Y de la satisfacción que tú y yo vivamos en Dios es que vamos a poder dar esperanza y amor a un mundo que se cubre del dolor que también lleva por el rechazo. Que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos en el próximo videoblog.